¡Suscríbete al canal! Ya no, bueno. Lo que quiero decir es que no todos. Algunos me caen bien. Igual paso, porque ya te vi gritar y chillar. Prefiero no pasar de nuevo por ese momento. Gabriela, escuchame una cosa ahora en serio. ¿Se sabe algo en la segunda declaración que le tomaron al chofer? Sí. ¿Qué? Hablé con el fiscal y parece que está enloquecido. ¿El chofer? Sí, ¿quién va a ser? Si lo rajaron, lo están investigando, le iniciaron un sumario. Parece que fue al juzgado medio borracho y le dijo de todo a José. ¿Apa? Sí, Epa. Espero que tengamos razón, porque si nos equivocamos con él y lo rajaron... No lo puedo creer. Me causas gracia. Lo primero que pensás no es que es un hijo de puta, sino que pudo haber un error. Sí, soy culposa. Lo sos. Te veo después. ¿Dale? Vale, beso. Chau. Alberto, vos ya no estás más con Gaby. ¿Y? No. No. ¿Pero la querés? Sí, como no la veía, ¿verdad? ¿Y entonces por qué ya no están de novios? Nosotros nunca estuvimos de novios, ¿viste? Lo que no estamos ahora es más juntos, ¿viste? Andamos un poco más separados. Como que uno tiene que saber cuándo tiene que dejar de tirar de la soga, ¿viste, Solange? Porque si la soga se corta, el corazón se rompe. ¿Me comprendés? ¿Qué soga? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, perdón. Sí. ¿Abrila está acá? No, está en la casa. ¿No te avisó que no iba? No, la estoy llamando y no me atiende. Ah. Qué raro. Quedamos que nos encontramos para ver un testigo. Ajá. Hace más de una hora que la estoy esperando. ¿Estás seguro que está en la casa? Sí. ¿La podés llamar? Yo solo tengo su celular. Sí, claro. Hola, Ida. Alberto de nuevo del estudio. ¿Está Gabriela por ahí? Sí, ahí está. Perdiendo el tiempo con el boludito. ¿Querés que te la pase? Por favor. Ah. Y dejen de llamar ya, ¿eh? Que yo soy una persona mayor para estar perdiendo el tiempo con boludeces. Ay, para vos. ¿Quién es? ¿Qué sé yo quién es? Mirá lo que faltaba ahora, que me hagan usar así como una secretaria. Vamos, por favor, me invade la casa y no puedo estar tranquila en mis cosas. Hola. ¿Quién es? Pau. ¿Alberto? Sí, soy yo. Escuchá, ¿está Gabriela por ahí? No, no, no. Acá no está. No le hagas caso a la vieja esta que está re chiflada, ¿eh? Me dijo a Ida que estaba ahí con Antonio. Sí, 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 sí. Pero la está flasheando. Está diciendo cualquier cosa. Ahora cree que yo soy Gabriela, que Gabriela soy yo. No sé, está como en ese mambo. Pará, pará. ¿O sea que Gabriela nunca estuvo en esa casa? En efecto. ¿Y qué te dijo? A vos no te atiende el teléfono, a mí tampoco. En esa casa no estuvo nunca. A vos te dejó de garpe. Acá no vino la puta madre que nos parió. ¡Sacame de acá! ¡Caballones! ¡Sacame, por favor! ¡Sacame, por favor! ¡Sacame! ¡Sacame, por favor! ¡No te alcanza con nada! ¡Sacame, por favor! ¡Por favor, contame! ¡Sacame! ¡Suscríbete al canal!